Estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Neymar habló en rueda de prensa después de su regreso contra Corea. Fue una noche muy difícil para mí. Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Dudas, miedos. Pasé noches llorando mucho por la lesión. Valió la pena quedarse hasta las 11 de la mañana del día siguiente con el fisio y todos los días después. Por cierto, luego de convertir su primer gol en Qatar, Ney fue a celebrarlo a las gradas con Alex Telles, quienes baja en Brasil por lesión. No puedo creer lo que veo. Creo que es irrespetuoso bailar así cada vez que anotan. No me molesta el primer baile o lo que sea que hicieron. Pero para el primer gol, no todo el tiempo. Es irrespetuoso y encima se suma su entrenador. No me gusta. Dijo la leyenda del Manchester United, Roy Kane, en ITV Football. Así explicó Tite, entrenador de Brasil, por qué se sumó al baile en el festejo del gol de Richarlison en la victoria ante Corea. Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol, lo haría. Según información de Sky Sport en Alemania, Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, está presionando para concretar la llegada de Jude Bellingham, la revelación inglesa en esta Copa del Mundo. En Inglaterra y Alemania ven a Liverpool por delante en el fichaje por el centrocampista del Dortmund, que lo vendería este verano. Real Madrid y Manchester City también están en carrera. Cracks, ¿cómo están? Los saludo desde Doha. Estoy muy bien acompañado con Ana Quiles. ¿Cómo estás? Muy bien, Manu. Muy feliz de estar aquí contigo. Sí, ¿no? Porque se nos hizo conocernos. Está casi Venecia en la que estamos. No, quítale el casi. Venecia, Doha. Sí, sí, sí. Para que no extrañes Italia. Bueno, estamos a unas horas de que España enfrente a Marruecos, buscando los cuartos de final. Y, obviamente, queremos preguntarte, Ana, ¿cómo ves España? ¿Qué nos puedes decir de este partido? Bueno, España está en una situación muy buena que, desgraciadamente, hemos visto que ha ido de más a menos, o sea, de una manera increíble, porque pasó de 7 a 0 a un empate, a una derrota. Pero yo creo que esto les ha servido también para despertarse, para esta, no arrogancia, pero saber que eran superiores de alguna manera. A veces eso te hace relajarte. Y después de una derrota, yo creo que se han despertado todas las alarmas y ya, pues, el tema de Marruecos, que sabemos que es una selección que será muy física, que será dura, que, según Vicentri, que es de las mejores que ha pasado hasta ahora por Qatar, será la verdadera prueba de la selección española. Aún así, con todo esto que nos comentas de Marruecos y de la selección de España, que, efectivamente, yo lo veo también así, vino de más a menos, sigue siendo un favorito de España, ¿no? Hombre, yo creo que, en principio, sí, porque, además, España tiene una calidad, una elegancia, tiene unos jugadores súper jóvenes con una técnica que es fuera de lo normal. O sea, tenemos jugadores con 19, 18 años que tienen una personalidad, un carácter en el campo que asusta, sobre todo el caso de Gaby. A mí, por ejemplo, yo cuando lo veo en el campo, digo, pero este chico, ¿cómo puede ser que tenga 18 años? Está aquí pegándole palos a todo el mundo y es el más bajito de todos, además. Gracias, Ana, por estar acá. Gracias a ti, Manu. Y nos sigamos viendo ahí en Cracks, ¿no? Nos vemos durante todo el mundial. Gracias. Chao. Chao. Hendrik, la joya brasileña del Palmeiras, está a un paso del Real Madrid, reporta World Sport. El club merengue espera cerrar el acuerdo en los próximos días a cambio de 60 millones de euros. Hendrik podrá sumarse al Madrid recién en julio de 2024, cuando cumpla 18 años. La federación alemana anunció que decidió terminar el contrato de Oliver Birchhoff, quien era el director de selecciones de Alemania, debido al fracaso del equipo germano en Catar. Ronaldo Nazario entrevistó a Richard Lisson después del partido de Brasil contra Corea y el delantero del Tottenham le enseñó su baile. Check-in. Esas fueron las noticias breves que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.